¿Revanchismo? ¿Revanchismo? Luis Ventura se metió en el escándalo de Jorge Rial y su hija Morena Desde hace algunos días, el escándalo se instaló como protagonista en la vida de Jorge Rial Y esta vez, él y su hija son los personajes centrales de una historia que acapara la tensión en el mundo del espectáculos Ahora, fue Luis Ventura, ex amigo y socio del conductor de intrusos el que se metió en la polémica Inesperadamente, Luis Ventura habló de uno de los escándalos más grandes de las últimas semanas Se trata de la feroz pelea de More Rial y con su padre Cabe destacar, en este contexto, que el periodista es padrino de Rocío y se siente tío de More Por lo que habló desde el afecto que siente por las hijas de quien fuera su amigo En diálogo con Agarrate Catalina, de la 11-10, el periodista señaló que, nunca perdí la comunicación con Morena Me doy cuenta que ambos están viviendo momentos distintos y una palabra de más o de menos puede generar malestar Morena es mi sobrina y yo soy su tío y me la banco Voy a tratar siempre de unir y conciliar, considero He vivido un montón de cosas con la familia Rial, por lo que elijo que sean ellos los protagonistas de la comunicación, agrego Creo que, a lo mejor los que tenemos mayor experiencia en la vida y tenemos una mirada más abarcativa, debemos ser más sabios y tener una postura más sabia frente a la vida Rezo para que las elecciones de ambos sean las mejores, cerró ¡Gracias!